Así seas un afortunado que tiene una Nintendo DS o la Emules, si te gustan los juegos simples donde vas directo a divertirte sin tantos preámbulos, este es tu video. Hay una lista criminal de juegos que pasaron desapercibidos y hoy vamos a ver varios en este video que existe gracias a los Patreons, a los miembros del canal y a quienes me apoyan por estos medios. Saiyuki Kinkaku, Ginkaku no Inbow, continúa la leyenda del folclore de Son Goku más clásico, la historia del rey mono. Es un plataformero de acción con todo el agite, y por supuesto somos Son Goku viajando con sus amigos y la princesa y, como costumbre clásica trillada, un monstruo malvado la secuestra. Por supuesto que junto a nuestros amigos deberemos rescatarla para recuperar la paz en la tierra, porque aparentemente rescatando princesas se acaba cualquier conflicto mundial en cualquier planeta. Podemos jugar con el equipo de 3 personajes y alternar entre los mismos cuando lo amerite, lo necesitemos o se nos antoje. Está bueno, le da aún más fluidez al gameplay, es lindo pasar de jugar con un asesino, al monje y luego al rey mono, con sus propios combos especiales y demás. Para ganar habilidades necesitamos conseguir melocotones o piches que se pueden comprar a una dama en el mapa. 50 por los pequeños, 100 los medianos o 150 los más grandes y cada uno nos hace durar más. Así que el pequeño nos da una oportunidad, el mediano 2 y el grande 3. Seguimos hablando de melocotones, ¿verdad? Los monstruos son muy poderosos y después del primer jefe el resto nos matarán prácticamente de 3 golpes. Hay trampas en el entorno o elementos que nos lastiman, pero para compensar también hay diamantes, recargas de HP y de energía. Tienen minijuegos entre niveles y otros detalles que lo hacen muy completo para un lindo juego divertido sin tantas pretensiones. Zombie Seeker comienza con un chico y una chica conduciendo por una ruta cuando se les rompe el auto. Cuando salen en busca de ayuda, se cruzan con criaturas que no son exactamente humanas y rápidamente se dan cuenta de que tienen que correr para salvar sus vidas. Y ahí nomás comienza la acción de disparos a zombies mientras recorremos 5 niveles disparando a tantos zombies y criaturas como podamos en el camino. Un parque de atracciones, un cementerio y una iglesia son algunas de las diferentes áreas por las que tendremos que pasar corriendo a los tiros para abrirnos paso. Zombie Seeker se lanzó a principios del 2011 y aunque parezca mentira, parece entonces la mayoría de los FPS seguían siendo en su mayoría para dispararle a soldados. Calificado por la ESRB, este era uno de los pocos juegos de FPS con temática zombie. Armados con una selección de diferentes armas de fuego, debemos defendernos de zombies, esqueletos y vampiros si queremos sobrevivir. Pero claro, no todos son demonios y fantasmas, ya que los payasos jodidos también nos persiguen. Y no sé a ustedes, pero me parece que dan más miedo los payasos asesinos que los otros chovis. Así que no duden en dispararle en el centro de su cara con la escopeta. Tendremos que recargar manualmente las armas, por lo que hacerlo en el momento exacto será crucial, especialmente cuando estemos rodeados de enemigos. A veces te agarra la ansiedad de recargar y apenas gastaste un tiro mugroso. Y por esa estupidez, te comen los chovis. Claire es una asesina de ojos plateados, una especie de mercenaria que tiene la capacidad de discernir a los humanos de los monstruos que se ocultan entre ellos. Ella lleva una Claymore, como el arma que usa para rebanar y cortar brazos, piernas e incluso filetear el abdomen como un papel. Claymore Jenga No Majo es un plataformero de acción basado en un manga y anime donde podemos saltar, atacar y embestir. Tenemos dos ataques cargados además del normal, que también los podemos cargar o soltar mientras estemos en el aire. Dos movimientos de evasión con los triggers y saltos de dos pasos. Es necesario algo de tiempo para acostumbrarse al control, pero la lucha puede ser bastante buena una vez que nos acostumbremos. Los diseños de nivel son tranquis, pero está bien porque es un juego que se enfoca más en la lucha contra los enemigos. Prefiero luchar contra enemigos más interesantes que tener que navegar por terrenos molestos. Si quiero jugar un plataformero más clásico, pongo un Tiny Toons. Los jefes no se pueden vencer así nomás, simplemente apretando botones hay que esquivar sus ataques correctamente y atacar con una buena sincronización y posición. Si te sentís atrevido o gallina, se pueden cambiar fácilmente el nivel de dificultad en el mapa mundial. Más adelante también aprenderemos una nueva técnica que nos deja spamear más a la mayoría de los jefes. También nos da calificaciones dependiendo de qué tan bien nos desempeñemos en cada etapa, desde la D hasta la S. Si conseguimos una S en la etapa final, se desbloquea un nivel oculto. El juego tiene tres historias diferentes, la historia de Claire y dos más. Una vez que lo terminemos podremos desbloquear otros personajes y jugar desde otra perspectiva. La banda sonora está más que bien y me gustan los full motion videos incluidos en el juego. Tiene toneladas de ellos esparcidos a lo largo de la aventura, incluido uno especial de un jefe que no se ve en el anime ni en el manga. Sideswipes es esencialmente burnout con gráficos de play 1 y una física aún más arcadosa. Y es, por lejos, una de las formas de perder el tiempo más divertidas en la Nintendo DS. La historia nos cuenta que no hay historia, solo somos nosotros manejando un auto descargando nuestro estrés con todo lo que se cruce. Los controles son fáciles de usar e incluso de dominar. Prácticamente mantenemos presionado el A y conducimos con el D-pad. Con el trigger izquierdo tenemos una especie de turbo, el botón B se puede usar para frenar y el botón Y nos permite colear para ir derrapando en las curvas. Durante la carrera no hay controles táctiles ni esas cosas. Todo es simple y directo. La estética de Play 1, pero más pixelosa, corre bien fluida en 60 FPS. Podemos destrozar el auto, las puertas se abren de golpe, el capó se golpea progresivamente y el motor empieza a soltar humo después de sufrir demasiado daño. Los desarrolladores confiaron más en el color que en los gráficos innovadores y consideraron que sea más atractivo. Eso le da un tono al juego. Ni hablar de cómo corre. Casi no se escucha la música, pero los sonidos de los autos son geniales y las dos líneas de diálogo que tiene la locutora con algo de acento son justas. Su jugabilidad es maravillosa. La gravedad apenas tiene efecto. Una vez que somos golpeados por una fuerza lo suficientemente fuerte, salimos volando. Es posible catapultarnos por el mapa. Es muy fácil de hablar, pero no lo suficiente como para que siga siendo desafiante. La IA es inofensiva al principio, pero tendremos que seguir comprando autos nuevos para seguir al ritmo en desafíos que se vienen después. Cada vehículo que vamos controlando se siente genial e incluso podemos ir cambiándole el color. Tiene suficientes misiones para mantenernos ocupados durante horas, una gran cantidad de autos para comprar y uno oculto especial, un modo misión que selecciona un auto al azar y un desafío para que juguemos en un modo dos jugadores. Es como volver a los viejos primeros juegos de carrera en 3D, pero con más velocidad y contenido. En la época de Nintendo DS no se hizo mucho para atraer al tipo de jugadores que, en ese momento, jugaban muchos juegos de disparos en primera y tercera persona basados en conflictos en la vida real en PlayStation 2 y Xbox. Team Soft vio esa brecha en el mercado e hizo un par de intentos de atraerlos. El segundo, Unknown Soldier, Mokuba no Hōkou, fue la secuela de The Jose, su primer intento. Ninguno de los juegos se lanzó fuera de Japón, a pesar del atractivo obvio que ambos tendrían en Occidente. Al igual que el primero, Unknown Soldier, es disparos en tercera persona ambientado durante la Segunda Guerra Mundial, con una estructura simple basada en misiones. Las misiones duran entre 10 y 20 minutos cada una y todas consisten básicamente en lo mismo, caminar hasta el próximo checkpoint y destruir nazis en el camino. Por suerte la simplicidad en este caso es algo bueno, ya que significa que no hay barrera alguna para los que no sepamos japonés. Nos movemos con el D-pad y giramos y apuntamos arrastrando el lápiz alrededor de la pantalla táctil. Ahí también hay presionables para mirar hacia abajo, cambiar o soltar armas, recargar y comandos situacionales, como colocar bombas o agacharse detrás de paredes de sacos de arena. Los triggers se usan para disparar. No soy fan de este tipo de juegos, pero me pareció muy bueno, es increíble tecnológicamente, los gráficos son una locura para ese entonces, es divertido de jugar y el rifle de francotirador es tan satisfactorio como suelen ser casi todos los snipers. Una vez que tengan acceso a los rifles snipers en un par de etapas, descubrirán que son mucho más efectivos que otras armas, tanto a largo como a corto alcance, lo que la mayoría quizás vería como una falencia poco realista, como la salud regenerativa del personaje o enemigos que aparecen absolutamente de la nada, cosas que podrían acusarse de poco realismo, a mi parecer eso lo vuelve más entretenido, le da más frescura y cosas inesperadas sin tantas pretensiones ni solemnidad. Bunger Blast, Swine of the Night, es un plataformero de acción especie de homenaje paródica de famosos juegos de horror vieja escuela como Castlevania y Ghosts and Goblins. Una noche de Halloween, el joven cerdito Cliffy Belmart es sorprendido orinando en un antiguo castillo gobernado por la oscuridad y termina arrastrado al interior por criaturas horrendas. Al instante consciente del peligro, su padre, Robert Belmart, se equipa con un arma completamente cargada y se apresura a rescatar a su hijo. Sus interlocutores a lo largo del camino le dan una serie de pistas equivocadas, lo que nos lleva a viajar a través de seis mundos diferentes antes de encontrar finalmente a nuestro hijo. Los diálogos están llenos de humor y referencias a citas famosas de videojuegos. Tiene una jugabilidad vieja escuela y eso, en esos años, era molesto para mucha gente. Lo que, por estos lados, quizás nos encante, ¿no? Tendremos un paseo nocturno por el cementerio, cruzaremos el antiguo castillo oscuro, un pantano lleno de bichos hediondos, el volcán BBQ, un bosque en el camino y el castillo del dolor intolerable. Estaremos equipados con cuatro armas, una pistola, una escopeta, un látigo asesino y un paquete de dinamita. La seleccionamos en la pantalla táctil o apretando la R, la escopeta viene con 10 balas, la dinamita con 5 municiones, el látigo asesino funciona con corazones azules, entre más corazones tengamos, más duro le dará al enemigo y la pistola que es infinita. A medida que vayamos pasando los jefes, desbloquearemos objetos para mejorar cosas como correr, la vida y demás. Muchos de los que hayan tenido las primeras tarjetas R4 en Latinoamérica para jugar de manera pirata lo deben haber conocido ya que venía incluido entre otros juegos. Es una fiesta de tiros, latigazos y buen humor. Hice más videos de desconocidos en Nintendo DS y te los dejo en esta playlist donde hay una cantidad de juegazos con mucha variedad de géneros. Seguro algunos te llevas.